Y se fueron las participantes de la primera competencia en Goldstream Park. Retrasa Miss Cassidy, se ha quedado en la última posición, viene a buscar la punta Country Economics. Por la parte de afuera se coloca Soyas Faith. Más atrás, en el tercer puesto, se está movilizando Hawk City. Junto a ella por fuera lo hace Barbaresco Baby. En el quinto viene Down in Depayu y más atrás viene encabezando al grupo la número 9 Startup Performance. Lucha fuerte por la primera posición, 22-2. Es el parcial del primer cuarto de milla. Por fuera, Soyas Faith está tomando la punta. Se queda en el segundo, Country Economics. Del tercero se acercan tanto Hawk City como Down in Depayu. Se queda en el quinto puesto, la número 9 Startup Performance. El 5 Soyas Faith está en punta cuando ingresan a la recta decisiva. Centro de cancha aparece la número 4, Hawk City, para tomar la punta. Hawk City adelante por fuera. Ahora viene a buscar la Down in Depayu en 46-2 para la media milla. Hawk City en punta. Insiste por fuera. Down in Depayu vienen para un gran final. En la primera de la tarde, por dentro. Sostuvo ventaja la número 4, Hawk City. El segundo lugar corresponde a la número 3, Down in Depayu. El tercero es para Startup Performance. Cuarta, Harmony a Barrio. Quinta, Azur Lady. La Ana de Suárez de la María. Quinta, Azur Lady. when you're not atentas. Compartee, no la número 4,你看.